Liendritas, muy buenos días, ¿cómo están? Liendritas, pueden ver al fondo el barrio donde yo crecí y donde yo vivía hace cinco años con mi madrecita hermosa. Liendritas, wow, esto es una invasión, sabrán ustedes que es una invasión, ¿no? Esto antes era un lote que era del alcalde, o sea, del estado y muchas familias nos metimos y construimos casas sin permiso y hoy en día ya es un barrio oficial. Entonces, nada, cuando yo vivía aquí hace cinco años, ¿sólo eran cuántas casas, madre? ¿Como 20? Como 20 casas. Ahora son más de 100 casas, entonces, ¿qué tal si vamos a la casa donde yo vivía? Aún es de nosotros, es un ranchito muy humilde, no quiero que lo estén criticando ni nada. Liendritas, esa es mi casa toda la vida por la que yo luché y por la que yo quiero. Mi hijo me da todo, mi hijo es muy buen hijo y le doy gracias a Dios, pero mi cambuche yo lo amo. Esa es la casita donde nosotros la construimos con las manos, nos mojábamos, el techo se nos elevaba, mejor dicho, es la casita donde empezaron muchos sueños y quiero que la conozcan, ¿listo? Quiero que la vean, vamos. Bueno, Liendritas, sí, señores, les presento la casita donde vengo yo. Esta es la de los pisos, hoy en día está muy cambiada, la hemos mejorado, a mí no me tocó a ese nivel de chimbura que está, o sea, ahí está muy linda. Al principio cuando yo vivía ahí no era tan linda. La vecina del frente, ¿cómo está mi amor? Con estos dos pisos, yo recuerdo que yo construí este balcón, tipo que no falte de la vecina, me dicen que lo prende todos los días, pone 200 de volumen. La casa se divide en dos, cuando nosotros vivíamos, vivíamos abajo y los cuartos quedaban arriba. Aquí antes nosotros teníamos una tienda, ¿recuerda madre? Sí, aquí teníamos la tienda. ¿Y cómo montábamos esa tienda? Vendiendo, vendiendo fritanga y vine a montar la tienda, la tiendita acá vendiendo salchichón y cigarrillitos y huevos nomás. Era la única tienda del bar, ¿verdad madre? La única tienda. Mi mamá vendía fresa ventanita allá. ¿Y era la cocina? Wow, que ha mejorado mucho, hoy lo les digo, ha mejorado mucho, nomás, miren, ya hay piso, o sea, miren, ya hay piso. Cuando nosotros vivíamos acá de cinco años, esto era tierra. Tierra, tierra, me lo pantan. Y teníamos una taza, que era una taza ahí, miren que ya hoy en día hay una taza, bien, o sea, antes, marica, nomás era una taza y tierra. Esto empezó como una invasión, pero ya hoy en día va a ser un barrio, ya pusieron hasta contadores. Imaginen que cuando nosotros vivíamos no había ni agua ni luz, luego alguien se subía a un poste y conectó los cables y puso luz ilegal, pero ya vean, ya pusieron contadores, o sea, que si van a darle casita a cada persona de acá, le van a dar su casita, esa es la idea. Ahora vamos, mi amor, cafecito, hágale, yo también. Bueno, señor, gracias. Qué rico cafecito, mi amor, hágale. Arriba está desocupado porque lo vamos a arreglar. Arriba era mi casa, mi cuarto, el cuarto de mi hijo. Arriba eran los cuartos, si me entiende, abajo mi mamá tiene la tiendita, la sala, arriba vivíamos nosotros. Esto también mejoró mucho, antes eran unas escaleras que yo parecía que fuera una pared. Ah, no, madre. Ha cambiado mucho. Miren, ya hay piso. Antes el piso era nesterilla. Era nesterilla. Esto lo construí yo. Acá tengo una fotito así. Ahorita vamos a recrear todas las fotos que tengo en esta casa, pero hoy en día, oh, está muy lindo, madre. Aquí tengo una foto, aquí fue donde me tomé una foto que están viendo en pantalla, y es una foto donde yo tenía mi cama y estoy con un perro. Aquí era, aquí era. Con escúbilo. No, no era con escúbilo, era con Tony. Era con Tony. Listo. Y este era el cuarto de mi mamá. La cucha tenía el cuarto más grande, vea. Vea, la cucha tenía el cuarto más grande. Pero vea, también la tiene piso. Ya tiene piso, tiene de todo. Esta casita, ¿cómo la conseguimos? Estamos en la casa, ¿cierto? Nosotros pagábamos arrendo, a nosotros nos echaban de la casa cada mes, porque mi mamá era una de las que pagaba un mes de arrenda y se quedaba tres. ¡Qué mentiras! ¡Ay! ¡Ay! Nosotros cambiamos de casa cada ocho días. Ah, pero ¿por qué no los pedían que iban a vender? Y de repente a mi mamá le dijeron como, ay, que por allá están invadiendo un lote, que yo no sé qué. No les recomiendo que lo hagan, pero nosotros salimos corriendo, ¿cierto? Llegamos y con cuatro palos encerramos. Y yo me vi con un amigo y cortábamos guaduas por allá y traíamos guaduas y empezamos a construir. Y todo lo que ustedes están viendo lo construimos. Liendrita, y me acuerdo que desbarataban una casa y yo me iba a pedir las esterillitas, las guaduas, en las puertas, los lavarios. Yo le decía, don, ¿me regala esta guaduita? Sí, me regala esto. Y yo contrataba una carretilla y me la traía. Por eso le digo, Liendrita, mi hijo puede tener, gracias a Dios, es muy buen hijo conmigo, pero mi cambuche yo lo amo. Y si mi hijo me dice, ¿qué prefiere, la casa o el cambuche? Yo mi cambuche. Porque yo sigo siendo la mujer humilde y amo mi cambuche. Sí, ¿no? Y esa fue la primera casa de mi mamá. Esa fue la primera casa con que nosotros, vea, nos tocó sufrir, llorar, de todo, porque aquí me tocó sufrir. Pero qué felicidad. Qué felicidad. Cuando nos dieron esta casita, la felicidad era increíble porque mi mamá siempre... Liendrita, todo me lo regalaron, todo, todo me lo regalaron. Me regalaron una lona así, vea. Dió la vuelta todo el cambuche. Gracias a Dios me alcanzó y me metí, pero me mojaba, me mudaba. Yo era feliz porque no me tocaba pagar arrendo. Es que una familia normal, corriente de un barrio, lo más duro es pagar arrendo. Cada mes usted sacar 300 mil, 400 mil, nosotros dijimos, así nos mojemos, pero no pagamos arrendo. Yo llegué acá, no había luz, no había baño, no había nada. Eso abajo era un pantanero, el horrible. Así me metí, me mojó todo, pero gracias a Dios, vivimos acá tres años. Gracias a Dios y yo amo mi cambuche porque es una bendición de Dios. Mucha gente dice, ah, ¿qué usted tiene? Mi hijo es muy buen hijo conmigo porque él es maravilloso, pero ¿qué? Yo amo mi cambuche y yo por mi cambuche me tocó sufrir mucho. Acá cuando ya me empezó a ir bien, yo le dije, mamá, venga para acá y se vinieron a vivir mis hermanas acá. Ya hoy en día tengo mis hermanas viviendo mejor, mi mamá también vive hoy en día mejor, yo también ya tengo mis cositas, pero aquí empezó todo, ¿sí me entiendes? De todas las propiedades que tenemos hoy en día y de todo lo que hemos comprado, esta es la propiedad más importante, ¿me entiendes? Fue donde empezó todo y donde vivimos, crecimos. Y el día de mañana, prefiero, me vengo a vivir aquí, así tenga mi hijo, tenga mi casa, tenga lo que mi hijo me dé. Yo amo mi cambuche y si me toca, aníme para acá, me vengo. Y la idea es parar el cambuchito, o sea, estamos esperando que el alcalde nos dé permiso a todo el barrio de construir y poner el cambuchito bien bonito. Vista panorámica. Terminábamos a cambiar. Vea. Y Liendrita, nada, hoy en día ustedes me pueden ver bien, que vivo en el poblado, que compré finca, pero nea, yo vengo desde acá, yo vengo desde el barrio, yo vengo desde el gueto y si yo pude, usted puede, parce, la cuchita, las cuchitas son felices, mi mamá sería feliz viviendo acá, ella no me pide más, pero ellas merecen más. Yo soy feliz, está en mi casa. Pero ellas merecen más. Motívese, parce con toda, y no importa si usted es de barrio, usted nació en barrio, pero no tiene por qué quedarse ahí, y si se quiere quedar, respetable. Pero hay más, hay más allá del barrio. Dios me los bendiga. Hola, esta semana les voy a mostrar el apartamento mío que tengo en Medellín, pero antes de mostrarles eso, les quería mostrar mi casita, mi verdadera casa, que es esta, nuestra primera casa, y la que mi mamá tanto adora. Mi mamá no deja venderla, no deja nada, aquí está, y lo que queremos es ayudar a todo el barrio, queremos ayudar al barrio, y motívese, motívese en que los dueños se cumplen.